muy buenas chavales soy halber bienvenidos al canal bienvenidos al let's play de far cry 3 capítulo 19 creo van ya estamos aquí en el cenote que os senté en el capítulo anterior nos dijo tito back que tenemos que lanzarnos aquí en busca de la tumba de lincoln o el que sea para ver si encontramos su cuchillo el cuchillo que nos mostró citra vamos a lanzarnos con un par cogemos aire voy a intentar hacerlo realista cuando me meto bajo el agua no voy a hablar vale la entrada está por aquí abajo cogemos aire chavales una dos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vale, saliendo de la zona de la misión ¿Qué me estás queriendo decir? Que casi me hago que se podía entrar aquí de pie Nadal Eso es una acción A ver, ¿dónde tenemos que ir? Según la brujura Vale, por aquí parece Estaba a punto yo de asfixiarme aquí en casa Vale Vale Parece que por aquí Vale Es que no es por ahí, Halber Es que es por aquí Cacho perro Venga Me costó verlo, wey Y no vi la brujula O sea, para eso me tiro Para volver a subir Vale 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 Una puerta de las que nos mola Y por aquí Parece que hay una reliquia Hey, 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 hey Me dieron un poquito Me dieron un punto de habilidad Así que vamos a darnos por aquí Una habilidad De aquí nos quedan muchas todavía por desbloquear De aquí nos quedan poquitas Y de aquí nos quedan más todavía Vamos a desbloquear esta Al que era de combate Toma y dispara flechas Un 50% más rápido Vale Pues ahí está Que después decís que no Activo las habilidades Ahí está ¿Dónde está ahora La salida de este sitio? Por aquí Consigue llegar a la tumba Vale Que chulo Pues hay gente por aquí Hay gente y perros Uh, que me ve Tenías algo en el oído Compañero Uy Callo Han tenido que perder el cuerpo Yo creo Sí Vale Por aquí puedo entrar Vale Pues hay que entrar por aquí ¿Pero qué hacen aquí? ¿Les ha avisado Back? Tengo ganas de poner a alguien Por haberlo matado Hay dinamitas ahí Ven para acá compadre Recordad Matarlos como mataron A nuestro amigo Vale No meleos Cuidado Vale Vale Por aquí no hay nada Solamente hay esta puerta Tengo ocho balas solamente Vale Hay perros por ahí Están bajando el puente Opa Vale No veo a nadie No veo a nadie Vamos a cargar Vamos a cargarnos a este Me fue un... Joder Pensaba que lo iba a matar Volvemos a la carga Volvemos a la carga Volvemos a la carga Solo Justo Ah ¿Explotarán? Sí. Prefiero ir con esta que lleva silenciador. Vale, viene el gordaco. Como lucha un hombre. Escóndete, 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 escóndete. Uy, encima tengo muchísima gente aquí detrás. Voy a dejar ver. De acá. Cayó. Darme algo interesante a una granadita. La mina, cuida. ¿Te estás quedando conmigo? ¿Eh? ¡No! ¡Uff! 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 ¡Fuera! Aparentemente ya no hay nadie. No puede saquear mochila llena. Vale. No puede saquear mochila llena. Vale. Vale. Tú no te preocupes, compadre. Tú no te preocupes. Tú no te preocupes. Tienes algo en ese ojo. Una bala, quizá. ¡Eh, cabrón! ¿Qué cabrón? ¿Cómo se ha alargado? Se ha alargado por patas. ¡Uff! Ha puesto pies en polvorosa. Ha dicho patas. ¿Para qué os quiero? Todo es hecho. Me hace un chaleco. Que bien, que bien, que bien. Cogemos dinerito, que ya nos va quedando poco espacio en la cartera. Seas quien seas. Dejad de ver, pero si te has alargado aquí como una nenaza. Cacho perro. Madre mía, pero ¿dónde coño estamos, tú? ¿Quién me va a ver? ¿Quién me va a ver? ¿Quién me está viendo? ¿Quién me va a ver? ¿Quién me va a ver? ¿Quién me va a ver? Vamos a ir preparados, por si acaso. ¡Vámonos! Esto es como una telaraña. Vale. Están debajo. Mal por culo. ¡La del hincho! Están lloviendo granadas. ¡Hincho! Venga. Venga. Queda uno. Oh, ya va. Pasa para ahí. Ahí estás. Franco, tíralo. Y otro por ahí atrás. Asómate. Agarrita y listo. Y queda más todavía. Granada, ¿para dónde? Dejame lanzar granada, cabrón. Hostia. No como habito que estaba aquí, cacho perro. No, no. Quita, 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 quita. Feel the boot, feel the boot. Vale. ¿Cómo podemos bajar? Sigue escondiéndote. Ya te encontraré. Ahí. Hostia. Un arma ahí de la explosión. Vale. Ahí está. Vale. A ver qué me haces, mariconazo. Madre mía, esto es enorme, tú. ¿Y por aquí qué hay? Oye, ¿qué está aquí? Aquí no hay nada, simplemente unos pavetes. Venga, seguimos buscando la tumba de Donkey Kong. No. No. No me encarga más. Vale. Chaleco. Botiquín. Muchas cosas me están dando, eh. Más dinerico y por ahí. Mochila llena. Eso parece ácido. Ahí sí que no voy a entrar. Uy, que ven, que ven, que ven, que ven, que ven. Vuela, vuela. Cinco balas. Con tus grandes orejas. Me recuerda mucho al Gears of War, de otra zona, eh. No digo más. No te digo, negro, te lo digo todo. Venga, entro al Geppeto. Por menos. Cuatro balas. Ah, nos siguen quedando cinco. Que me pongas esta arma en la secundaria. Que no me pongas las granadillas esas. Mejor he hecho un vistazo. Mejor he hecho un vistazo. En todo el oído. En tres, dos, uno. Uy, cabrón. Venga. Cojones. Vale, por ahí no hay nada. Simplemente para subir otra vez. El ácido rotundo, tío. Granadita. Me gusta el andamio para llegar al agua caliente. Me gusta el andamio para llegar al agua caliente. Me gusta el andamio para llegar a llegar al agua caliente. Bueno... Me lo he visto justo. Bueno, porque me pones esta puta mierda de arma que no, que quiero esto, joder. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Pero por donde cojones quieren que vaya yo haciendo barrera de cubre? Pero que puto sitio del demonio es este. Aquí es donde he perdido el anillo. Me jodas. Este es el agua caliente. Ahí está. Un botiquín. Tengo 11 ahora, por culo. Ah, ahí. Tío. Gente, gente, gente de arriba. Me están esperando, eh. Tú no bailes tanto. Cabrón, se movió justo. Mólate. Dos balas, dos tíos. Nada, no me lo cargó. Está yo. Contigo en la cabeza, eh. Ojo. Wallhack. Wallhack. Este tío lleva mierda. Y después lo mal que se me da el player en un auto. Que, ojo. Pau para allá. Yip. Food hub... Vale. Hay gente por aquí arriba. Vale, ya está. This knife is mine. Mochila llena. Solamente las chapabarrias. Pues metemos aquí la brújula. Otra vez la misma puerta. Y Sésamo quedó embarazada. Llega la entrada de la tumba. El cuchillo estará dentro. Venga, guay. Aquí está... El James Avery este. Un saludo para el tío Phil. Taribola. Vaya, este sitio es enorme. Pero enorme no. Lo siguiente. Eso es un pájaro del paraíso de esos, ¿no? Sí. Aquí está Willy el tuerto por lo menos, tío. Oh, qué chula la estatua tú. Aquí se rodaron... Se rodó los Goonies. Gran película los Goonies. Oh! Quiento que me traes, coño. Ya no hay puente. Tiene que haber otro camino. There is no bridge. There should be another way. Por aquí. Uh! Un poco. Sí, pues todas las maderas están como ponerte a saltar, ¿sabes? También puede ser. Azufre. Axe Azufre. ¿Por qué me quemo? Me estaba quemando aquí con las aguas termalajetas. Vale. ¿Dónde podemos ir? Sí, vea. Es que esto quema, ¿no? No. No. No hubo que se ha quemado. Vale. Venga. Venga. Vamos bien. Let's go, let's go. A ver. Voy a seguir subiendo. Seguro que nadie ha visto esto en cientos de años. Por lo menos. Encuentra la verdadera entrada, por lo cual esto va a ser una especie de trampa o algo. ¿No? He escuchado por ahí un bichejo. Un dragón de cómodo. Creo que está detrás de las paredes esas. Un dragón de cómodo. Creo que está detrás de las paredes esas. Un dragón de cómodo. Vale. Pues puede que esté aquí. Esto me recuerda a la fortaleza de la selva de Minecraft. ¿Qué dices? Que hemos encontrado la fortaleza de Lein. No puede ser. No puede ser. Uy, aquí hay que bajar ya, eh. No me va a quedar ninguna trampa para cocodrilo de estos, para encocodrilo. Pero va a haber más, eh. Muy, muy, muy loco. Cabrón. ¿Qué animas? No parece. Aquí estás. A correr. Corre, corre, corre. Joder, joder, joder. No quiero morir. Corre, 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 corre. ¡Vamos, vamos, vamos! Que simpático Trágica reunión Ojo, chavales Nos acercamos a una reunión Parece que va a ser trágica ¿Y dónde está su casa? ¿En Pueblo Malo? Entiendo, efectivamente Vamos a viajar a Pueblo Malo Y aquí, una vez En Pueblo Malo, vamos a ver Al Tito Back A ver si conseguimos ver Y salvar a nuestro amigo Keith ¿Dónde coño estás, Back? Estás fuera del pueblo Y no voy a poder subir ahora para allá Me cago en tu padre Vale, tendré que dar la vuelta No, mira, voy a cruzar aquí Y verme por ese camino Y como tardaré un poquito en dar el rodeo Pues haremos algo de magia y edición, seguramente O no Nunca lo sabréis Y ya estamos aquí En la casa de Hughes Pues pensaba que va a ser una casa Un poco más decente, la verdad Lo encontraste Bien, dámelo Primero, Keith Vale Detrás de esa puerta Reconóceselo a los chinos Cuando te destripaban Lo hacían con estilo ¿Te imaginas que te rajen con esto? Como Shakespeare apuñalándote con su pluma Keith Basta, por favor Basta, te lo suplico No aguanto más Jason, tienes que sacarme de aquí Te lo pido por Dios Sácame de aquí, tío Voy a sacarte ¿Vale? Sí ¿Lo prometes? Tienes que prometérmelo Sí, bueno Sobre eso, socio Te lo agradezco ¿Vale? Y me gustaría demostrártelo como es debido Ya sabes Como un hombre de verdad Dijiste que nos dejaría así el cabrón No, no Lo que dije fue que Keith podría irse contigo Pero tú no vas a ir a ninguna parte Nos vamos a marchar Por esa puerta Os iréis cuando yo lo diga ¿Eh? No me da asco la sangre Me gusta la carne cruda Oh, chaval Cabrón Unos preliminares muy jodidos, ¿eh? Venga, venga, venga Venga, eres mío Toma Cabronazo Ya te tengo Jason ¿Seguro que está muerto? Todo va a salir bien Ven conmigo Conozco un lugar donde estarás a salvo No, no, no ¡Oh, Dios mío! Daisy, Lisa y Oliver están aquí, estarás seguro. Oye, no les cuentes nada de esto, ¿vale? No lo haré. El mundo es una puta mierda, tío. Creía que era un tipo duro, pero no. Mira, vas a recuperarte de esto, ¿vale? No, no lo creo. Rescataré a Riley y volveremos a Santa Mónica muy pronto. Riley ha muerto. Lo siento. Intentó escapar y le dispararon. ¿Qué? Lo siento. ¿Qué? Por favor. ¿Qué? Tío, ¿qué es lo que te ha pasado? Es una larga historia. Límpiérnoslo un poco. Lo han matado. Vas, hijo y de esos hijos de puta. No bastaba con un hermano. Acabaré con ellos. Con todos. Lo juro. ¡Hey! Jason, ¿qué ocurre? Riley ha muerto. Necesitas pensar. Quédate aquí. Puedo ayudarte. Deja que me ocupe. ¡Esto no tiene nada que ver contigo! ¿Qué es lo que me quieres decir con eso? Mi hermano ha muerto. Es un peso que debo llevar solo, ¿vale? Vale. Estaré aquí. Wow, chavales. No lo vi venir eso. Nuestro hermano Riley también ha muerto. Pues tenemos aquí todo el grupo de amigos. Nos la jugó Buck. Y le quitamos la vida con el propio cuchillo. Keith Ramsey. Tu amigo Keith Ramsey, el banquero. En la universidad era miembro de la fraternidad de KC. ¿Sabías que le pillaron copiando varios exámenes y la pasta de sus padres le sacó del aprieto? También está escrito a más de 20 páginas de porno en internet. Cuanto mejor lo conoces. Wow, chavales. Capítulo intenso. Muy emocionante. Conseguimos el cuchillo. Que andaba buscando el Buck. Salgamos a Keith. Y le quitamos la vida. Al que quiso jugárnosla. Se pone interesante. Vamos a ir a por Bass y a por Hoyt. Esto se ha convertido en algo personal. Deja un pulgar arriba si te ha gustado. Y nos vemos en más Far Cry 3. Adiós, chavales. Adiós, chavales. Adiós, chavales. Gracias.